Buenas y bienvenidos a un nuevo directo. De miedo. Mucho miedo, creo. Por cierto puedo jugar a los otros, habiendo comprado este. Que le baje la luz de aquí de la cámara. Buenas Shadow. Es que entonces no me veréis. Yo lo interesante de esto es que me veáis bien la cara, aunque bueno. Dadme un segundo y debajo dos tonitos. A ver, ¿así? ¿Así lo veis bien? ¿Quedéis así? O si queréis, puedo hacer también esto. Y me veis de esta manera. Sí, tengo la lámpara de lava. La tengo aquí conmigo. Si quieres, me la acerco un poco. Así se ve. Sí, ya está la lámpara de lava. Está aquí al lado. Mira. Está ahí como... Fiumba. Fiumba. Lo espero no mucho. Pues bueno, a ver si está bien. Está bien, está bien, está bien. Me voy a cagar por la pata abajo. No, no. Partida nueva. O partida nueva. Roster Farton, episodio 4. Mirador Ironberg. 12 de mayo. Hola, me di cuenta de que buscabas historias mientras veía a un youtuber jugar Fresto. Lo que estoy a punto de contar me sucedió cuando tenía aproximadamente 24 tacos. Me fumé un cantito. Se siente un poco extraño contarle esto a alguien debido a lo raro y absurdo de la situación. Pero siento que hacerlo podría ayudarme a procesar mis recuerdos. Sabía que compartir esta historia en cualquier otro lugar sería una idea tonta porque la gente diría que estaba mintiendo mientras escribo esto. Esta fue la experiencia más aterradora de mi vida. Cuando el barbisiano salió a la calle... Soy Jack Nelson. Tenía un pequeño trabajo como guardabosques en un parque estatal. Solía ser un vigía de incendios en uno de los bosques más grandes del noroeste del Pacífico, kilómetros y kilómetros de un denso bosque gestionado por el servicio forestal. Tenía un salario que me permitía llegar a fin de mes, pero no me podía permitir lujos como restaurantes, buena ropa, etc. Mi mayor logro hasta ahora fue poder comprarme una casa rodante con mucha ayuda monetaria de mi padre. Esa casa rodante era lo único que sentía como un hogar en ese momento. Esa vez me transfirieron de un puesto a otro por circunstancias oficiales. No era un problema para mí, ya que vivía en mi casa rodante y me gustaba viajar. Me despedí un poco y me fui a la nueva ubicación. Era un viaje de dos horas. Ah, me puedo salir de la carretera y todo. Vale. O sea, tengo un mensaje de Kayla, eh. ¡Vamos! ¡Señorasteis! Bueno, espero que no me... Este juego no sabe de Screams, eh Siempre me ha encantado el aire libre Está rodeado de naturaleza Me dio felicidad Felicitad, eh En el bosque me sentí como estar en casa Bueno, a ver Sí, no Es que, gente, no puedo leer el chat Me la estoy conduciendo Es todo, vamos ¿Sentís la tensión de estar en una caravana Andando y que venga por aquí alguien Y se cuela? Recuerdo que hay un restaurante pasando Rosergoo Tienes que probarlas Realmente puede tener una buena comida antes de comenzar el trabajo Antes que... Vamos, realmente todo el chat lo podemos leer Pero bueno, el tema es que no somos Stalkers Así que... Es que estoy cagado, eh Estoy realmente cagado Es que yo no soy de juego de juegos de terror porque... Sustito miedo, miedo o susto ¿Entendéis? No sabéis, os lo juro, la presión que tengo ahora mismo Cállate y atoja Tengo miedo Os lo juro, estoy cagadísimo Ah, mira el restaurante Sí, cierto Nos está comentando ello Bueno, me vamos a aparcar como un puto culo Pero como que hace igual, ¿no? Es que, no sé por qué, chicos Aquí tiene que haber en algún momento Algo En plan Que yo esté allí enfrente Y me vea algo por aquí En plan de... O la que hace Yo estoy pegando en mi miedo absoluto Podemos hablar con la gente Y eso es igual a cosa No supongo Ahí está, no hay una hamburger ¿A dónde te diriges? Soy de Rosenburg Este lugar es prácticamente mi refugio de fin de semana ¿Qué hay de ti? Soy un nuevo empleado de Iron Park State Park Debes haber oído las noticias, ¿verdad? ¿Cuáles noticias? Bueno, hace unas semanas Tres niños desaparecieron en el parque Has oído todas las noticias Joder, pues ya vamos bien a un lugar En plan chungo, ¿eh? ¿Qué les ha pasado? Nadie lo sabe El informe oficial dice que se perdieron Pero mucha gente de aquí cree que otra cosa pasó Hay un rumor dando vueltas De que una criatura los atrapó ¿Qué criatura? Sí, tú sabes Como el pie grande O el chupacabras La gente dice que hay algo Como eso viviendo en este bosque ¿Y tú te lo crees? Muchos senderistas y campistas Se pierden en ese bosque Suspicius Algunos de ellos vuelven con historias Que no creerías Algunos de ellos jamás regresan Tienes un redondo en el medio Si te sale dentro de un círculo Es que puedes interactuar Entiendo O sea, si sale el puntito Es que puedes interactuar con esto, ¿no? Eso está bien saberlo, la verdad El juego realmente me mola, ¿eh? O sea, este tipo de estética en plan retro Yo creo que lo importante siempre es que vaya fluido 60 FPS Yo siempre pido eso en un juego Los gráficos Si la historia es buena Tampoco hace falta que tenga tantos Pero bueno, tienes un canto en plan así Indie Tiene... Lo digo, mola Mola, la verdad Bueno, bien Pues está interesante hablar con los NPCs Así podemos un poquito Aprender sobre la historia De todo esto De verdad La furgoneta es que está como el puto culo, ¿eh? O sea, hemos abargado Pero vamos Bueno, vamos a probar Con el documento de la hermana Joder Bienvenido a Twin River ¿Cómo estás hoy? ¿Bienito? ¿Este tiene libre? Toma cualquier asiento ¿Puedes hablar con este hombre? Vamos a... A llevar las cosas Por favor, déjame solo ¿Puedes hablar con este? ¿Puedes hablar con este? ¿Puedes hablar con este? ¿Puedes hablar con este? Solo ha cansado Este lugar tiene un café muy bueno Como puedes ver usualmente Aquí ha dejado La T de la hermana ¿Hacia dónde te diriges? ¿Realmente repercutirás Si hablamos con un NPC Y le damos información nuestra? ¿Para que alguna criatura Aparezca ahí y nos persiga? No sé, estoy divagando Estoy divagando la nada ¿Qué coño hacemos aquí? Comenzando mi nuevo empleo En el parque central Eso está perfecto No sabía que aún existían Esos trabajos ¿Qué haces? Trabajo en finanzas Soy analista financiero Para una gran compañía del centro Suena interesante Sí, es un reto Pero lo disfruto Lo mantiene ocupado Eso seguro Vale Podría indicarme el baño El baño está justo ahí Gracias Gente, nos metemos en el baño ¿Hacia dónde te diriges? Me dirijo al norte A hacer un envío ¿Y tú? Al final de la calle Claro, con el chef No podemos hablar También, ¿no? Imagínate Esto también es de grepita De darnos un buen diálogo ¿Te importa si me uno? Él solo me miró fijamente ¿Qué tal está la comida? Este tío Este tío Yo os digo yo Que tenía algo raro Y encima tiene una pala ¿Qué coño aquí? O sea, ¿qué hace este hombre aquí? Con un saco y una pala O es alguien chungo O alguien que está por su cuenta Intentando averiguar algo Alguna desaparición De algún familiar Puede ser que a lo mejor Nos puede ayudar en algo O no O sea, un malo malo Eso no sé Y por qué nos tenemos que sentar aquí Bueno, igualmente no puedo sentar Nada, no me deja Buenas noches Soy Bárbara ¿Estás listo para pedir? Sí ¿Qué te gustaría ordenar hoy? Hamburguesa, ¿no? Se ha visto la de afuera Y tiene buena pinta Y un café Para despejarnos Igualmente No tenemos visión aquí Mucho Yo he metido costumbre De orinar antes de comer Vamos a ver si vemos algo Por aquí Suspicios Ya había decía yo Que lo del baño Tenía pinta Chunga Aunque bueno Aquí no pasa nada Al principio Estoy quedado Hasta que Te puedo apuntar Me estaba meando fuera Cuidado, ¿eh? Tecnología del futuro Ya terminé Me lavo las manos Tal Pim pam Tucutucu No, no Primero me las lavo Y luego me seco Es importante Siempre Aquí nada, ¿no? No podemos interactuar con nada ¿Creéis que haya podido cambiar Algo fuera Cuando salga de aquí Vale, el señor ya no está Vale, sí, sí Está el señor Cerramos la puerta Y yo casi que me Bueno, ¿nos podemos poner aquí? Sí O mejor, ¿no? Estaba en la cabina equivocada Joder, ya te digo yo Que ya El juego me está diciendo No, te dejes entrar ahí Por cojines Es que si me aparece Algo, gente Será mejor por aquí ¿No? Tengo que estar ahí Obligatorio Bueno Pues nada No puedo ir Quiero jugar con el baño Ah, ya pedí en esta mesa Entonces no puedo ir a otra Tiene sentido Realmente aquí El factor sería Comerse primero las patatas Y luego la hamburguesa Porque las patatas Es lo que más Se suele enfriar rápido Bueno, gracias por si acaso Antes de contestar El hombre se va al baño Sí, estaba muy bueno No cuenta por qué Vale, no puedo No puedo sentarme ahí Vale, dejamos propina Como somos buena onda Está aportado bien A ver, cállela Deja Estoy aquí Y sigo comiendo Está muy bueno Te lo dije Jeje Esta comida me recuerda Deberías enviarme La receta de cacerola En la que estabas hablando Puede que tenga la oportunidad De sumergirme En el arte de la cocina Y no me he humilado Wow, sí Puedo enviarle Un whatsapp El hombre del baño Miramos Habéis alejado algo En el baño sospechoso Es que ya os digo Ese hombre ¿Creéis que haya algún detalle O algo extraño? Ese hombre esconde algo Ese hombre esconde algo El que podrá ser Ni idea Os imagináis Que ha subido Al vehículo Un momento Que voy a silenciar El teléfono Lo voy a poner En silencio absoluto Porque me van a enviar Whatsapps Mi madre Mi padre Y todo Y ahora mismo Tengo que revisar bien La de esto Este tiene pinta De pegarme un palazo En la cabeza El lobo ese La puerta del baño Estaba Extrañamente Atascada Ya La puerta De mi baño Está atascada Y tengo que conducir El coche Y irme para allá Y una polla ¿No? Gente O sea No puede ser Que yo me voy Ahora de viaje Y la puerta Esté atascada Es que no Es que ya os digo Aquí pasa algo Tengo que haber probado Antes de ir allí A abrir la puerta A ver si me dejaba Porque entonces Yo hubiese sido Muy cantoso Pero como va a estar Atascada Chicos O sea Mi propio baño Está atascada Es que ya veis Voy a conducir Ahora el puto coche Y me ha pegado Un palazo Este cabrón Madre mía De verdad Aquí se viene Un screen Con una puta casa Y es inevitable Y es que encima Lo sé Y claro No puedo estar conduciendo Mirando para atrás Y si me viene De cara ¿Qué? Es que no puedo hacer nada Me viene aquí con la paga No tengo yo nada Para defenderme Me llevo el susto Gente Voy a intentar salir No estaba muy orgulloso De mi conducción Yo tampoco De verdad A ver A ver A ver Yo sé que es un poco Un poco What the fuck Esto Pero es que Vas a salir del pueblo Y dirá No salir del pueblo Conduce coño Sí Ah vale Que tengo la tensión Ahí Vamos Yo estaba muy orgulloso De mi conducción Es que es muy bueno Es que es muy bueno Es que encima En un puto bosque Tío De verdad Antonio José Bueno gente Mira que sé lo que Dios quiere Que me peguen al puto Es que tiene Es que es muy bueno Es que es muy bueno Yo también Voy a ir a la mucha mancha atrás bueno ya está es que por ahí es un prohibido por ahí se puede ir es que puede no entrar ¿yo puedo ir con la camioneta y petarla de eso? si no, tengo que ir igualmente sin la camioneta vale, vale vamos para allá ironbark, state park, walker puerta de ¿cómo vamos para aquí? ahora un guardia o algo así esto es un puesto de guardia me cago en la puta hijo de la grandísima me cago en... me asustaste me asustaste por normal que dios se apiade soy recién transferido a la torre de vigía es correcto, no sabía que estábamos contratando esta temporada espera espera, déjame verificarlo verifica, verifica ok, colega estás listo para ir estás asignado a la torre vigía 11 me disculpo por la confusión tenía la impresión de que la torre quedaría sin personal por la temporada pero aquí están tus llaves deja que abra la valla por ti no sé si yo te dejo vamos que aquí... vamos ya con la fulgona, ¿no? ah no, perdón, claro la fulgona es fuera del avalamiento esto ya es más zapatita tomad linterna, dámela por favor he ido a Aidenberg si es necesario puedes contratar con la torre 12 durante tu trabajo un sujeto bastante agradable él será tu contacto más cercano en caso de alguna emergencia hacia Billy ah, no me deja ya un consejo no te alejes media milla o más al norte de tu torre ¿por qué? bosques peligrosos en esa dirección, amigo linces rojos y osos asuntos... desagradables bueno pues nada bueno, la linterna realmente no es que haga mucha función ahora mismo porque aquí también, ahora que pienso, habrá luz vale, yo estoy revisando un poco lo que puede haber por aquí así de chill ahhh, estos son los niños desaparecidos, ¿no? Iron Park State es que intentaré ver el mapa pero, ¿vosotros veis algo? porque yo no veo nada yo no veo un... aquí vamos vale, pues vamos a pillar la bolsa verde entonces de la furgona bueno, tampoco es que sprinten muchos personajes así, ¿eh? o sea, la velocidad de carrera... claro, atento a la cosa el baño, gente, el baño el baño que está atacado aparentemente no se ve nada el baño se puede estar así ¿no? se puede ser el baño en la fila y mi truja aquí aquí la coucera por el braño en la fila se trata de llegar ¿Quieres que haya algo más? No sé si es que me estoy adaptando más al tema de los gráficos, pero lo veo más oscuro. Escuchan pasos, ¿eh? 11 y media de la noche. Ah, vale, puedo hacer un poco de zoom, por lo menos. No es que llueve mucho, pero algo sale. Es que flipa, ¿eh? El bosque realmente da yuyu. Radiación. Recordemos que vamos a la torre 11. La torre 12 era del colegui. Torre 11. Está aquí. Vale, vamos. No, vamos. Esta es la torre. Aquí hay un generador, ¿eh? Lo vamos a encender. Un generador y qué más hay por aquí. Nada más. Bueno, igualmente creo que va a ser lo mejor ir a la cabaña. Voy a ver un poco que hay por aquí y todo el cuello. Ahora esto no podemos interactuar. Mis manos están llenas. Prismáticos. O sea que tenemos que subir, dejar las cosas y volver a bajar. Igualmente aquí es que no me hace falta la linterna. Subir las escaleras hasta la cima de la torre. O sea lo que estamos haciendo, ¿no? Una vez estés en la cima de la torre de tu trabajo es buscar incendios o cualquier cosa fuera de lo normal. Pues ok. Lo primero es la luz, gente. Vale, pues nada. Vamos a dejar... Esto aquí. Y esto aquí, creo yo. Va, pero es que... Es que flipa, ¿eh? Yo creo que tenemos que bajar los prismáticos, gente. Es un clave. Ahora que hay algo de luz... Podemos también aprovechar. Esto aquí. Otra linterna. Mis manos estaban llenas. ¿Para dónde está tu mano llena tú? Bueno, esta yo creo que la podemos incluso viajar, ¿no? Los prismáticos sí que me los llevo, pero vamos. Esa linterna la dejaremos debajo para emergencias. Eh... Llevarme a las dos esto anterior. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Esto no tengo ni idea de qué coño es. Gasolina. Supongo que sea para el generador. Eh... Cerillas. Un microondas y todo. Aquí paraban unas cositas. Radio. Musiquita que no falte. Ah, también hay unos prismáticos aquí. Pues no. Bueno, aquí se ve un poquito mejor el mapa. Aquí tenemos la radio. Y nuestro PC Gaming. Equipo de radio estaba sobre una mesa de madera. Era mi principal medio de comunicación. Bueno, ha estado más viejo que... Que ahora. Rainbow 98. Increíble. Hostia, la password. Igual es la password esta. Tenemos que investigarlo, gente. A ver, a lo mejor está apuntada por ahí, ¿no? Echamos un vistazo. Esto es como que no... Mmm... Buah, gente. Es que escucho ruido por la casa. Aquí en el piso. Me estoy cagando. Vale, pues la función es lo que nos han comentado. Que cuando veamos algún ruido, lo que sea, tenemos que investigar. Ya, pero es que... Imaginaros el percal empezando a trabajar aquí. Y que ya sepas que están viendo desapariciones, tal, no sé qué. Aceptar un trabajo aquí es una locura. Ah, con el ratón le puedo hacer zoom. Es que imaginaos que por las escaleras aquí puede subir un bicho. O lo que sea que pueda haber. Aquí lo vería si sube algo. Bueno, la primera noche supongo que no habrá movida, ¿no? Te puedo quitar también las ventanas y todo el rollo. ¿Y cómo se lo ponemos otra vez? Ah, ok. Aquí. Vale, pues nada. Tenía que hacer el informe para esta noche. Ya, me parece muy bien. Ah, Iron Bark, 11. Ahí estamos. Ahí estamos, gente. Continuamos con la procedura. Buah, me recuerda al clip de Windows de su momento. Clic, clic, clic. Aquí tienes un dato aleatorio. La Antártida es el continente... Ah, bien, bien, buen testigo. ¿Cómo va su día? Aquí hay algún botón. Bueno, gracias por el dato, pero no te pregunto. Bueno. ¿Tenemos un videojuego? Bueno, este es el gameplay, ¿no, gente? De juego. Espero que os haya gustado. Gracias por ver el video. Y nada, nos vemos en el próximo video. Qué bueno. ¿Te lo voy a bajar a mí? Te debo. Buah. O. ¡Suscríbete! Buena norma, prohibido jugar en el juego. No entiendo. ¿A qué te refieres con eso? ¡Suscríbete! ¿De verdad? Lights out after 12 pm. Supply drops are handed on every Sunday. Absolutely no guests in the lockout. Refuel the generator routinely. Update the teleporting software routinely. No video games in the system. Es verdad. Bueno gente, tenemos que llevar gasolina y no? Mis manos estaban llenas. Ya no están llenas. Bueno, tenemos que hacer el informe. A lo mejor me siento con el resto de gasolina. Y vamos a hacer el informe. Porque me estáis ligando, chicos. Me estáis ligando. Temperatura. Chicos nuevo, aún no recuerdo tu nombre. ¿Cómo era? Soy Jack. Debí encender la luz. Debo decir que es refrescante ver la torre 11 viva de nuevo. Soy Connor, torre vigía 12. Ah, el pan. No da igual. ¿Qué te traigo por nuestro paraíso de torres? Estoy buscando un cambio. Camarada experimentado. Ya veo por qué Mitch te ha escogido. Nada puedo inventar las cosas, no? Vamos a ver. Vamos a ver. No veo el fuego. ¿Has luces aún? El cero debe estar alrededor de aquí. ¿Qué pasa? No hay fuego. Hay mucho en el shack. Eso es lo que hizo Marley. El staffer que estaba en el look-out antes de ti, ella... De todos modos, debes salir de ese fuego. No quieres decir que el gasolín debe estar en tu cabina. Pero si no, puedes siempre grabar tus suplices Entiendo, vale, vale, vale. Ahora que ya me va contando más el Tito Connor. Vale, pues vamos a soltar esto. Porque no lo necesitamos ahora mismo. Lo tomamos por culo. No lo podemos dejar como personas normales. Tenemos que coger las cosas y tirarse ahí lo suelo con indignación. Estamos indignados totalmente. Y... He escuchado un ruido, gente. He escuchado un ruido, gente. Bueno, podemos pegar la linterna ahora que pienso, ¿no? O sea, la linterna sí que se puede. ¿Dónde dejo la linterna? Es importante también saber dónde dejo las cosas, ¿eh? Porque si no... Aunque mejor la apagamos. Exacto, la mano izquierda siempre para la linterna. Y la otra ya. Bueno, pues vamos a poner la leña. Y el generador también hay que echarle un vistazo. Hay que ponerle gasolina a todo el rollo este. Es importante que no se quede vacío. Es importante que no se quede vacío. Vamos a pegarle esto. ¿What? Ok, ok Solamente lo puedo recargar Cuando esté vacío de verdad Pues esto lo dejaremos aquí arriba Con indiferencia Como todo Por cierto, a ver Esto Está a 18 Vale Es lo que nos va a preguntar en el test ¿Dónde están Tiosos? La Brújula Ahí está el norte Aunque ahora se ve una mierda Ah, sí, sí El norte magnético lo tenemos ahí Ahí enfrente Vamos que no tenemos que adentrar al búsquen en algún momento Por lo que veo Y nada más La temperatura no la podemos venir aquí abajo Podemos ver lo de la distancia del viento Que está en 18 Y pillar la leña Vamos a pillar la leña Arriba tenemos cerillas Así todo el rollo Así que pana ¿Me recomiendáis subirme? Bueno, claro Es que las ventanas no serían worth it Subirlas Más que nada por la temperatura Voy a dejar la leña LMB para usar Vale, en tituigo, ¿no? Vamos a botar Sí, la gasolina Estaba pensando Me quedo con la puta Voy a prenderle fuego a la casa Porque sois gilipollas Y no sé Cómo enfocar la puta gasolina Porque ya desde que he empezado el juego Ha quedado una cosa clara Y es que tampoco se me arde Gente en la taza ¿Entendéis? Y ahora que encima se me caen las cosas Al suelo Bueno, creo que no sea tan realista esto Como para pegarle fuego a la casa Vale, por lo menos Que gonos, hijo Todavía no Mijo mío Lo mejor es que se ha quedado Vale, vale, vale Eh... Nota mental No voy a dejar eso ahí Esto quisiera verlo Madre mía con el pitido, tío Vale, básicamente nos está comentando Que tenemos que hacer todos los días El informe Porque como lo hagamos El informe No se piden Gente, nos tiran a la puta calle Aunque yo creo que sería mejor Nos tirasen a la puta calle Porque así ya no estamos En este ambiente tan peligroso Windspeed A 18 ¿Qué más? A temperatura ¿Dónde podemos ver La temperatura? Las nubes, gente Las nubes Está nuboso Está cloudy Y aquí la temperatura Estamos a unos 10 grados ¿No? Ya le pondría unos 10 graditos A Fahrenheit Son 60 ¿No? Yo creo que sí Ya Pues serían 50 50 50 50 Fahrenheit Números Hickett Asiste 0 No, hombre Jack Sparrow Clicar termómetro A 46,7 Y number of Hickett No sé qué coño es Hickett Pero pondremos un 0 Jack Nelson Submit No estaba seguro De haber puesto Las condiciones climáticas Correctas ¿Cómo que no, tío? Si era 18 El Windspeed Temperatura 46,7 Mist A ver ¿Nubes hay? Temperatura 46,7 Cuenta como clear Que borros Noche hecha No sé si podemos cerrar la puerta O algo así No sé si podemos cerrar la puerta Os imagináis Que estamos aquí Y se escuchan pasos en plan Y me cago Es que encima tenemos nada para defendernos Esto es muy poco realista, gente Porque si somos guardabosques y tal Es que tenemos que tener algo para defendernos Esto no puede ser Esto no puede ser Las 3.26 de la mañana El Spallantiosos Eso es bueno Tenía que ir al baño El baño está abajo ¿Dónde coño está la linterna, gente? O sea, las cosas como que han vuelto a su sitio ¿No? La linterna estará abajo La que hay en el cobertizo Y la que ha subido ya no está ¿Y la bolsa? No me jodas, eh No me jodas, María José Aquí está la linterna, coño No se veía muy bien Encendemos la luz, ¿no? ¿O creéis que sea una mala idea? Bueno, también es que quiero ver lo que hay aquí dentro Mala idea de encender la luz Tú miras Ponte los catalejos Ponte los catalejos Vale, es que el spray me da un poco de seguridad No es mucho, pero En mi primera noche Estar fuera de mi caballita Me dio sensación extraña No, ya, claro Necesito tener visión, ¿vale? De la casa Y de hecho No es bueno abrir las cosas ¿Por qué? Ah, no Ya, pero es que es para tener visión de todo, ¿sabes? El tema es tener visión Ese es el punto Eh, no puedo bajar ¿Por qué? Espacio para... Bueno, a ver Está bien, ¿eh? ¡Hostia! ¿Se ve algo allí? ¿Me está mirando? Es calcao al hombre Que vimos allí en el bar, ¿eh? Con la pala de los cojones No, 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 no Vamos a venir, gente Noche 2 No, no, no Que buen cafecito Eres solo tú Y el viento El tiempo de no sé qué Ahí, ahí, ahí Un cafecito Bueno, el personaje lo disfruta, ¿eh? La naturaleza y todo el rollo A ver, tienes un canto, ¿no? Y el viento Un 그러면, ¿no? No, eso es lo que haces Para que el aprendizaje Y el mundo Lo más grande El día No, eso es lo más grande Lo más grande Y el día Lo más grande ¿He escuchado algo? ¿Es un pájaro? Sí, son los pájaros. Muy bien. Pacecito. Pim, pam. Tu, tru, tru. ¿Habas? 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 Conor, de la Tierra 12. ¿Habas? 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 Sí. ¿Qué pasa? Hijo de puta. Disculpa. Ya nadie se molesta en adquirir un permiso de acampada estos días. ¿Es el rumo al norte de donde estás? Vamos, la brújula aquí va a hacer su función, ¿eh? Hostia, sí. Literal. Sí, lo veo. Parece estar en el sector del sendero Lazy. Es un sitio de acampada registrado. La gente así no se molesta en limpiar lo que ensucia. Los riesgos de incendio son altos esta temporada. ¿Te importaría comprobarlo? ¿Tienes algún detalle? Sin información adicional. Vale, pues vamos para allá. Nada. La brújula, importantísimo. No he leído lo último que me ha dicho, pero es que tiene que ser la brújula. En la linterna también creo yo, ¿no? Vale, está en el norte. Y lo que viene siendo la casa está básicamente a los 180 grados aproximadamente. 180 grados y esto está a los 0 grados. Vale, perfectamente al norte. Lo han hecho muy fácil, ¿eh? Sí, pero es que si llevo el spray, no puedo llevar la brújula. ¿Puedo llevarme la brújula y el spray? O sea, me tengo que guiar por intuición. Es una mierda, ¿eh? Lo de solamente voy a llevar la linterna aquí y que soy manco y no puedo pillar esto, ¿o qué? Es que no tiene ningún sentido, gente. Hay nada, vamos en el spray en la linterna. No es una mierda, ¿eh? Es que tengo la brújula para nada. No es una pared. ¿Está anocheciendo? Amaneciendo, ¿no? Sería. Vale, importantísimo no ir por dentro del bosque. Siempre por los caminos. Es mucho más seguro. Así que no voy a tajar yendo por el bosque. Ya os digo, el bosque es muy mala idea. Vale, aquí dice peligro por osos. Por eso el... El spray, ¿no? Vale, 837 de la noche. Ya decía yo. Siempre por la noche pasan unas cosas chungas, ¿eh, gente? Un grito, ¿eh? Un grito, ¿eh? Me acerco sin luz. Pero de calle. ¿Es sangre eso? Un grito, ¿eh, gente? Te voy a tener en un abono de pie. ¿Vale? No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Vamos. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete! Hemos respondido a Kyla Vale, si por aquí no se puede hacer nada, ¿no? No se puede hacer nada Estoy investigando un poco más, ¿vale? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Interactúas en qué? Ah, con la zona vallada Una puta Vamos, que me va a atacar, ¿no? Tengo que estar al tanto No Ya está, ¿no? Ya me puedo ir a la verga, ¿no? Se ha escuchado algo por ahí, ¿eh? Mientras regresaba caminando en mi torre a través de la oscuridad No podía quitarme la sensación de que algo estaba terriblemente mal Mi mente no puede evitar pensar en lo que podría haber sucedido Es que cuando te pasan sensaciones así en la vida flipas, ¿eh? De que tienes un sexto sentido que te dice Algo no está bien aquí Eso que me ha perseguido está aquí, ¿eh? Está por aquí Está por aquí ¿Qué haces con el punto? No puedo ir a la persona No puedo ir a la persona ¿Qué? Entonces, la situación de la situación Haga, ¿vale? No puedo ir a la persona Si dentro de la situación Mira, ¿eh? La situación de la situación Claro, tengo que capturar el puto viento este de mierda, gente. 17, 49, y los cielos más o menos despejados. Conor, ¿me copias? Conor, ¿me copias? Conor, ¿estás por ahí? Ahora comentamos sobre el campamento. ¿De qué estás hablando? Estoy lleno de estos tajos. ¡Es increíble! ¡Esta es la tercera vez este mes, solo! ¿Algo más que has visto en esos bosques? A ver, grito. Un grito. Debería ser uno de esos rojos. Son como una señora grita en la noche. No sé qué estás hablando, nuevo chico. Pero he oído de los rangers que muchos campos han estado flotando a esa área hace poco debido a la desaparición de esos tres niños. Un mes hace un mes, estaban hieliendo con sus familias. Seguían del camino y se desvieron. No hay trascos de ellos desde hace tiempo. No sabemos. Sus padres dijeron que algún chico les dejó del camino. Es irreal. Por eso es lo que yo digo que hay que ir por los senderos. Tampoco dejes algo seguro. Pero meterte en un bosque. Es que no. Desviar lo de ninguno. La gente empezó a propagar rumores de que la área pueda ser lanzada por algunas entidades. Es increíble, sé. Estabas pensabas que estos rumores harían a la gente. Pero, aparentemente, ha sido lo opuesto. Lo único que me cuadra es que o sean personas o esas entidades tengan alguna relación con esas personas. Pues, fácilmente, no me hagas la verdad. Oye, tal vez ya sabes por qué mitch tuvo el director del ejército de la 11. ¿Qué va a contarles? No creo que no te crees en esos rumores. No te creo, gracias por estar vigilante. Tengo una contacto de los señores antes de que se hiciera un salario. ¿Nos podemos todavía tolerar a esos rumores? Vale, pues nada, vamos a hacer el informe, gente. ¿Y qué pasa si te pones a jugar? O sea, ¿te entra algo en la casa y te das cuenta? Luego llegamos, ¿eh? Temperatura, 49 Fahrenheit, wind speed de 17 kilómetros, condition clear, digo yo, y da sitio 0, nombre, Jack Sparrow. Entonces es el weather condition cloud. Muy bien. Todo va bene, va bene, bene. Oh, mira, caída. No he enviado, no he enviado. Vale, o sea, se ve que aquí no tenemos una mierda de cobertura, ¿no? Tendríamos que salir fuera, ¿no? Para poder... Ya, pero sal fuera. No, ni de coña, ¿eh, gente? Aquí no llega la cobertura. No pasa la receta. Y esto... Nada más mucho que decir. Tiene tanta hambre que no podía irme a la cama sin comer antes. Vale, pues entonces, ¿qué podemos comernos aquí? Vamos a ver. ¿Podemos cocinar algo? Os imagináis. Bonita. Bonita. Jimeter. Dilo. Bregremiscalzú. Cervizadora. Cervizadora. Uh, jamón yo Ah, este está bien Esta no la puedo usar en ninguna parte ¿Cómo funciona la cocina aquí? ¿Qué coño ha pasado? Sí, me he bugueado Pero no puedo salir ahora Ahora consejo me has dado, eh Agáchate por las, eh ¿Y cómo salgo de aquí? ¿Cierro el juego o lo vuelvo a abrir? De verdad Eh, se guarda automáticamente esto, ¿no? Increíble experiencia, gente Me ha encantado Agáchate Eh, ya, sí, sí Joder, pues como sea largo el checkpoint Y ya, 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 ¡Suscríbete! Ok, tenemos que hacer las retas de la humana. ¿Podemos recargar al motor? Estaban silbando, eh. Estaban puto silbando, tío. Estaban silbando. La puta de la madre. Me cago, me cago, gente. Me cago, me cago. Me cago, gente. Me cago, me cago. Vale, nada, volvemos a la carga Toma el por el culo Vale Es lo típico, tú escuchas un silbido a tomar por el culo Y dices, sí, sí, voy a ver el silbido de lo que es Vale, mensajes Un coquet pasta Marinara sauce, teperoni, mazzarela Ok, pues vamos a poner los ingredientes que queremos cocinar Sería en esta cacerola, ¿no? Ah, tenemos que pillar la cacerola, ¿no? Ah, aquí, aquí va, aquí va, aquí va Ahí va Vale, tenemos mozzarella Marinara sauce Vamos a hacer aquí una rumiconera de Arta Tak Un coquet pasta ¿Y de天? Es el Tomatuis Motorrachisi Peperoni Esto no ¿Potato es? No ¿X? No ¿Karnes y no? ¿Pipedoní? Y la pasta Jamón de york Aquí no va a estar la pasta Yo no sé vosotros pero yo no me agacho Gran shadow Pues nada gente Como me ven algo por aquí arriba Me cago Me cago Es que se te copio No mamá ¿Qué pasa? No te preocupes La gente de servicio forestal se encargará de ello Primera hora en la mañana Espero que puedan encontrarlos Para decirles unas palabras ¿Qué pasa? Bueno, mantenemos una atención a las cosas de aquí Están vigilantes Por tanto Dejadme 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 No veo tu nombre ¿Tú te aportaste ¿Tú te aportaste de la noche? Dejadme 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 Buenas noches con el hijo Ah, mientras se cocina Vamos a hacer el reporte de servicio Temperatura 49 Se le ha cambiado nada Windspeed 17 Con cloud No nos ayudaba a nadie Jack Nelson Algo no parecía ir bien 47,5 Me cago Me estoy cagando Gente de miedo Estoy diciendo Que van a empezar Los sustos Yo ya Me cago Pero vamos Es que encima Tengo que salir Como un gilipollas A lo del viento La cena se está haciendo 19 Pues han cambiado Los valores Ahora supongo Que hace nada Cling Cling Ahí estamos Ahí estamos Bueno gente Lo típico Dejadme las cosas Por sueltas Qué rico Papu Me ha gustado Comer en la cama Un puto cerdo Vamos a comérmelo Un macarrón Ahí En la cama Una puerta Enfrente Comiendo en la cama Por suelo Por suelo Esto Yo también Algo me aparece Por aquí Por la ventana Eso O me abren la puerta Ya estaba satisfecho Hombre A ver Se ha metido Me deja hacerlo La de Venga Mira Es que me van a abrir La puerta Gente No tengo ningún seguro Sí, sí He leído Estoy cagado Porque no subí Antes la leña Soy gilipollas Soy gilipollas ¿No? O sea Me tendría que haber subido Antes la leña Me cago en Antonio José Tío Me cago en Antonio José Me cago en Antonio José Uf Bueno No veo esto Es que Mira que O sea Ya me veo yo Enfrentándome a algo raro Y haciéndole así Toma el fleet Tíramelo a mí Claro que sí Gente Soy gilipollas Es que tiene que haber pillado Antes Ahí está el puto silbido Ese de mierda Sí Pero es que El tema del spray Lo tiraré Y lo dejaré ahí Y como duermo Luego las cosas Se aguardan ahí En el lugar Pues ya está No quiero mirar Tengo miedo gente Me llego las cositas Estoy cagado de miedo Bueno 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 Está bien No ha pasado nada No ha pasado nada No ha pasado nada Esto un poco de precisión Milimétrica Me llego así No, no cabe No No, no hay problema Aquí No hay problema pero si están cerrados los tableros lobo están cerrados los tableros lobo ahora hay dios mío hay dios mío hay tensión está corriendo cosas a las 2.27 de la mañana la puta madre gente que hago qué hago gente no 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 Gracias por ver el video. 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 La madre. La madre. Las ventanas... Y se rompen. La puerta no tiene ni pestillo ni nada. Si quiere abrir... Vamos. Vamos. La madre. La madre. Hay que limpiarlo así. Vale, está intentando yo averiguar... Como funcionaba la vaina esta. Hostia. Vamos. No hay que informar, ¿no? No hay que informar, ¿no? Y ahora está... Y ahora está oscuro y no puedo recordar el camino de vuelta a mi truck. Creo que... Creo que me he perdido. Tengo una linterna. Tengo una brújula, una brújula, una radio... En la brújula y una brújula... En dos sentidos. En algunos de mis equipos de campos. Y en algunos de mis equipos de campos. En algunos de mis equipos de campos. En algunos de mis equipos de campos. Estaba encargado de árboles. Y recuerdo pasar un pequeño arredo antes. Ah, por donde fuimos, ¿no? Estoy caminando hacia el oeste ahora mismo. Porque recuerdo caminando al oeste cuando vine aquí. Oh, gracias a Dios. ¡Lo veo! Estoy en una intersección de la carretera ahora mismo. Pero no me acuerdo si debería tomar el carretera o la izquierda para volver a la carretera. ¿Me ayudarme? Esto puede ser verdad o mentira, ¿no? Estoy en la intersección del camino ahora. Pero no puedo recordar si debo tomar el camino de la derecha o de la izquierda. Para volver al comienzo del sendero. ¿Puedes ayudarme? Esto puede ser verdad o mentira, ¿no? No, te vamos a ver el mapa, gente. Ves, es que esto es una puta mierda. Es que, ¿cómo me voy a quedar en este mapa de dos píxeles? Sí, espérate un momento. A ver, aquí está el mapa, ¿no? Vale, mejor. Torre 2. Qué puto pitido, eh, mierda, loco. No, 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 no. A ver, voy a bajar un poco el volumen porque el pitido me está mareando. Básicamente nos ha dicho que estaba yendo para el oeste. Aquí tenemos el mapa. Yo, por lo que estoy viendo, aquí dice que hay una antigua torre de radio, cosa que yo todavía no he visto. Y luego aquí aparece tower, tower 2, torre 2. Yo supongo que lo nuestro estará aquí, ¿no? Donde aparece torre, es lo que tiene sentido, digo yo. Porque nosotros en qué lugar estamos, aquí no aparece nada. Aquí dice para la torre 12. La torre 12 es la del amigo. Y por aquí, voy a dejar point, tal, 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 flore en el sticker. No pone nada más. Hola, papá. Si te he hecho a tonchao de porro. Vale, me voy. El mecanismo de la cama no lo sabes a no ser que te fijes. Porque hasta ese punto nunca puedes esconderte. A ver, es de lógica, pero en el momento la lógica no te ayuda un cagarro. A ver. Yo le diría que fuese para la derecha. Porque si estamos en esta torre, bajamos a esta intersección. Y aquí es donde ya nos hemos alentado al bosque, diría yo. ¿Y qué le digo yo? Que vaya para la derecha. Espera, para la derecha. Vamos a decir para la derecha. Estoy en la intersección del camino ahora. Pero no puedo recordar si llevo a tomar el camino. ¿De la derecha o de la izquierda? Para volver al comienzo. Es que lo pudimos matar, ¿eh? Se está jodiendo esta persona porque está perdida. Y ahora mismo, dependiendo de lo que le diga yo, voy a ir a un lugar o voy a ir a otro. Esto puede ser muy malo, ¿eh? O bueno. Es que este mapa no es intuitivo, gente. Y tampoco puede salir mucho por fuera. Digo derecha y hasta. Voy a ser honesto. Tengo mis sospechas en el camino izquierdo. Pero, si lo dices, la derecha es la derecha. Voy a ser honesto. Tenía mis sospechas sobre el camino izquierdo. Pero si tú lo dices, se da el derecho. No podría haber confiado a mí mismo con esta decisión. Gracias por ayudarme a través de esto. Espero que puedas volver al comienzo del sendero de forma segura. Estoy justo aquí. ¿A qué te refieres? Te escucho. Es que, ¿y si es un psicopata loco, gente? Lo hemos atraído donde estamos. O a lo mejor no. Como me hayas hecho una trampa. Aunque mi intuición me decía a la derecha. A la derecha es donde yo estaba. Y eso sí que lo sé. Entonces, en el mapa sí que me he ubicado bien. Yo le he dicho para la derecha que es donde estaba yo. Buah, es que a lo mejor es un psicopata loco, eh. A lo mejor me ha quedado baiteado, eh. Si esto es este... ¡Te oigo! Aunque también es muy gilipollas de decírmelo. A no ser que disfrute y goce y sea un psicopata. Oigo tus silbidos. No soy yo. Eso no soy yo. Y el policía me ha acojonado, eh. Tanto cielo que he dicho Tanto tiempo La traducción no está muy para allá He estado golpeando la puerta por horas Me han pedido que vea si estabas bien Estaba asistiendo A un senderista perdido ¿Le damos información? A lo mejor está compinchado Yo no le voy a decir nada No le voy a decir nada Apenas terminando el informe O sea Un bosque Hay desapariciones Este es el guardia del camino Sabemos que En principio vamos a confiar en Connor Que es el que está en la torre 12 No sé si darle esta información Aunque sea adelantada Porque Puede ser Es una suposición mía personal Que puede estar compinchado Con el tema de las desapariciones Sí, sí, lo he dejado ciego Pero me la suda Yo tengo el flir de osos ¿Qué flir? Toma suministros Tomamos, ¿no, gente? ¿Qué estuviste haciendo anoche? No es mal No le hemos dado información No le hemos dado información Y encima me está preguntando Que qué hice anoche ¿Qué quieres decir? Yo no andaría por ahí, colega Me han pedido investigar El humo de una fogata Allí arriba Hay cosas horribles, colega Lices rojos Y osos Los veo con cuidado, colega Estos bosques no son normales Y hay cosas por ahí A las que les encantaría Tener un pedazo de ti Sin mencionar Que estarías bastante lejos Como para recibir ayuda Si algo sucediera Solo estoy acostumbrándome Al nuevo entorno ¿Notaste algo inusual En tu caminata al norte ayer? Es que tengo que mencionar El cráneo sí o sí Bueno, se lo mencionamos Os imagináis Que abro los suministros Y tiene cosas turbias dentro Y realmente el policía este Que le manda la información De la entrada En información nuestra Luego Y está compichado Con los demás Os lo imagináis Tenía tanta hambre Que no sé qué Ponía Ah, pues me puedo comer Lo que preparé En la cama Como son un cochino Como en la cama La comida está más fría Que señorito Quiere calentarla En el microondas Pues la vamos a calentar En el microondas Por cierto Tengo que hacer el informe De la noche No he hecho el informe Gente 54,9 Fahrenheit Y También vamos a pillar El catalejo este A ver En principio No debería aparecer Nada aquí 25 25 25 25 5 5 6 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 13 15 15 16 15 Pillamos el fleet de repente de osos, ¿no? Ese que le echamos al guardia en la puta cara, ¿no, gente? Como me parece que cago por aquí, me cago por la pata abajo. Vamos a cerrar las ventanas porque si no, señorito, no puede dormir por la noche. ¿Quiereis que podamos ver algo por aquí, arriba de la torre? Bueno, ahora sí, me la puedo comer ya, tranquilamente. La leña, la leña, gente, la leña, que si no, no podemos mimir. Bueno, la leña, la leña, gente. Menuda a pillar el spray de antiosos. Y esto. No me hace ni gracia. Es que para poder dormir, ya sabéis que la mecánica es coger la leña que estaba abajo y ponerla aquí en el horno. Pero con todo que está habiendo aquí de paracernalia. Estoy cagado, ¿eh? Pero vamos a ir, igualmente. Tenía demasiada hambre, o sea, me obligé a comer igualmente, ¿no? Tengo que comer sí o sí. El juego me obliga a la gente. Como he comido macarrones y eso que hoy he comido macarrones. Bueno, te vamos a limpiar, ¿no? Somos gente limpia. Toma. Ahora sí. Hemos hecho ya el informe de la noche, o sea, del día. Solamente nos queda la leña. Pero claro, la baja por la leña. Ya hemos visto que aquí puede subir cualquiera. Z dice, no, no pasa nada, ahí no sube nadie. Los cojones. Bueno, igualmente os digo, esto a ese bicharraco se la suda. Me cago en la puta. Me cago en... Yo luego no pa' asustos, ¿eh? Joder. ¿Cómo te lo sabías tú, eh? El Scream. Le he gozado, qué mierda eres. Pensé en saludar al chico nuevo de que todos están hablando. Buah, buenas horas pa' venir. Saludad, cabrón. Los nombres pueden ser engañosos. Llámame Silas. Un gusto conocerte. Habitualmente trabajas tan tarde. Cada domingo solo estoy tratando de mantener las líneas de comunicación abiertas. Debemos asegurarnos de que el mensaje correcto llega a los lugares correctos. Absolutamente, pero algunos incendios están destinados a arder. Y ninguna cantidad de prevención puede detenerlos. ¿A qué te refieres? La naturaleza tiene sus propios planes. Algunas cosas no pueden ser controladas. No importa cuánto lo intentemos. A veces los desastres solo son otra forma de limpieza. Una forma para que la tierra se purifique a sí misma. Este tío está un poco pirado, ¿no? El cabo de la lotería. Este tío no está muy bien. No le podemos dar tampoco mucha información. Y indagar con él y preguntarle no sé si sería buena idea. Aunque tengo curiosidad, ¿eh? ¿Le puedo decir debo regresar a la torre ahora o te veré por ahí? Se lo pregunto, ¿no? Que tengas buenas noches, Jack. Espero que dores más bien, pero recuerda. La curiosidad puede llevar a lugares a los que prefieras no ir. Ese tío está mal en la cabeza, ¿eh? No, no, si ya decía que hay fuegos que no se pueden controlar, que es parte de la naturaleza. Sí, encima, aparte de que parece que está dormido, como tiene gráficos este juego, así un poco antiguos. Que puto susto me ha dado el cabrón, ¿eh? Bueno, vamos a encender esto. No, no podemos encender esto. Primero, gasolina. No hace falta ser tan técnico, así que quede todo bien. Veo el humo saliendo de tu torre. No me digas que no estás ahí. Chico, ¿no? ¿Estás ahí? Algo así, coño. ¿Cómo no voy a gastarlo? Fuerte y lloro. Me encontré con Silas bajando la escalera. ¿A cuánto le vamos a contar, la verdad? A mí me da buenas vibras, ¿eh? ¿Te encontraste con quién? Este ha pasado el horror, ¿eh? Aquella torre de radio ha estado fuera de servicio por siglos. Gente, hemos hecho algo una cagada, creo yo, ¿eh? Haberle dado información, ¿eh? Ya les he dicho eso, que como preguntamos demasiado... Fui en elasında hace años, luego de que un rayo frío sus sistemas y el costal de reparación se consideró demasiado igual. Entonces, aquí acabo de hablarle. Vea, si lo que estás diciendo es cierto, podría ser otro de esos matones haciendo tebronas. ¿Y él sabía mi nombre? Es que puede ser el de la puerta que le haya dado información si Connor no ha dicho nada. O puede ser al que salvamos antes, bueno, salvamos, que le dijimos sobre el camino. Claro, claro. Claro, yo creo que ha sido que cuando le decimos a que lo del camino para lo mejor no, o no, o sí, el camino no sabe tu nombre, bueno, pero o eso, o el de la entrada del bosque es posible que si que le haya contado algo. Puede ser que te tengan pinchada la línea de comunicación, también es posible, perfectamente. Es muy fácil de pinchar esto. No soy hacker ni nada de eso, no entiendo mucho, pero voy a una frecuencia en una zona, supongo que habrán cachivaches y cosas así por el estilo. Evidentemente no te puedes disfrazar de cualquier persona del parque. Next time you see him, get his information, or take a photo. We need to figure this out. Anyways, I'm seeing that you've already reported. I think I'm gonna hit the sack now. Tower 12, signing off. Over and out. Madre mía, eh. Los sustos me los llevo, tío, de personas normales. En los normales, pero bueno, ya me entendéis. Ahora, me voy a despertar a las 4 de la mañana. A las 2. Mi inquietud crecía cada día que pasaba. Entonces, cuando me despedí esa noche, pensé que sería solo un cambio de ambiente al que necesitaba acostumbrarme. La extrañeza que había visto hasta ahora en esos bosques no era suficiente para causar alarma. Sin embargo, eso cambiaría pronto. Joder, a ver, con todo lo que ha vivido ya, íbamos del juego. Yo creo que con todo lo que ha pasado... Vamos. Dos noches más tarde. A las 9 y 18 pm de la noche. Bueno, vale. Está lloviando. Buenas noticias. Acabo de enterarme desde el cuartel central. Dicen que tenemos una nueva actualización del sistema en el ordenador. Quería que te hagan saber. Dicen que hay una actualización de seguridad importante. No más fiscales, supongo. ¿Cómo autoriza el ordenador? Bueno, para ser honesto con ti. Toda esta nueva tecnología... No es realmente lo que digo. Estos computadores probablemente van a tomar todos nuestros trabajos un día. De todas formas, por ahora, usa la consola para ejecutar el nuevo sistema en el ordenador. Estoy seguro que un joven como tú puede saberlo. Bueno. Pues vamos a ello. Eh... Actualización. Aquí tenemos el reporte, el mapa, el jueguito, la consola. Que es un vídeo. En el VLC. Bienvenidos al Parque de Ironbark. Si estás viendo este video, déjame ser la primera a decir ¡CONGRATULATIONS! Has sido convirtiado por el Departamento de Ironbark de Fire, para proteger uno de los parques más prestigiosos en el estado de Washington. Established en 1897, hemos sido conocidos como uno de los parques más seguros en América. Esperamos que puedas mantenerlo así para... No, 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 no. ¡CUT! ¡Bopper Rosa! Time to switch brushes. Oops, that's the wrong brush. That's my needle. I'll save that for later. Ah, there it is. The basting brush. This brush is really great. And we are back. So, what the fuck? Sin comentarios. Vale, pues nada. Aquí no podemos hacer nada. Aquí están los archivos estos. Y poco más. No sé si va a mejorar la consola. A ver, help. Vamos a hacer un c h cu. Vale. Tenemos que activar la update. H cu. Da. H cu. Y ya está. Ese es el comando. Es que esta consola no es una consola normal. Ah, vale. Update 1. Ok, 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 ok. Update 1. Update 1. Update. Coño. Si, 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 si. Ahora, la que vamos a gradear. Package code. 434. Línea activa. Ah, bueno, la línea es 45, 59, 87, 107, 84, no sé si es el tamaño. Vale, la línea activa sería 54, 16, que es esta de aquí, la 45, 54, 87, 54, 87, toma. Vaya, por Dios, tengo que ir a generador, vaya. ¿Empieza la música tenebrosa? Claro que sí, con dos cojines, gente. ¿Por qué no puedo pillar el interno? ¿Por qué no puedo pillar el interno, gente? Ah, es un bugo. Muy bien. Esto sí que me deja pillarlo. Qué guay. Sí, 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 espérate, voy a ir a la cabaña ahora y nada. Voy a ir a la cabaña de chill, si te parece. Y nada. ¿Esto qué? ¿No se cierra o qué? ¿También está bug? Bueno, sí, voy a encendiar la casa yo solo. ¿También está bug esto? No tiene nada que ver el bidón. Ve a entrar a tu hogar, fíjate. Es que, ¿de qué me va a servir bajar si no voy a poder subir esto? Pues nada, ¿no? Esta sí que deja. Ahí está, deja. Ahí está, no. Otra vez reiniciar, porque como me vuelvan muy para atrás, le van a dar por culo, ¿eh? Es que son muchos bugs, ¿eh? Son muchos bugs. Y cuando avanza de pantalla casi te parece un mensaje de error. Tiene muchísimos bugs esto. Sí, ya, pero otra vez lo mismo. Mira, ahora se me está crasheando. We got another one. I know it's late, but you're gonna want to see this one, Jack. Jack, Jack, I need you, do you copy? ¿Ha avanzado? Dice, estoy viendo otro humo mío este Parece que tenemos otro campista ¿What? Sí, 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 se ha salido una noche Bueno, no pasa nada, está bien, ¿no? Aprovechemos el bug Déjame echar un vistazo, hombre No te preocupes Bueno, pillamos esto No pillamos esto ¿Sabes qué? No tengo en mí para lidar con esta mierda Voy a dejar que te lidas con esto Si no se salgan de esta vez, tomas tus fotos y ideas Si las cosas se ríen, no esperas a llamar a HQ por ayuda El fleet es seguridad Vale, el humo está Allí Y entonces si es inútil el fleet ¿Para qué coño te lo ponen? Pregunto ¿Para qué coño te lo ponen? ¿Quién es ese? ¡Vamos! 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 Es que no sé qué hacer Tuve que correr Pero me voy a tomar por culo Me voy de aquí A la otra torre Pero es que no he visto dónde está la otra torre La de él La del compi Lo haría pasar La otra torre La otra torre A la otra torre No puedo con esto, ¿eh? Si está ahí, ¿el qué? Que tengo que ir al amigo, ¿no? Es lo que me dice la lógica Si me dice que tuve que correr Hay una puta secta por ahí fuera Tampoco es muy lógico Ah, está fuera Y tengo que huir de él Esto es una locura, ¿eh? Gente, esto es una locura De verdad, me estoy preparando mentalmente para esto No lo estoy ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? Bueno, ya está bien, no por hoy. A ver, calma, calma. Hay que abrir esto, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que se nota que no estoy jugando a... O sea, no estoy hecho a jugar juegos así, ¿eh? De reaccionar súper rápido, primera persona... Esto es como el... Esto es como el... El outlast... ¿Sabes? Esto es como el outlast... Que tiene que reaccionar... Que tiene que reaccionar rápido y ver que hay una cantarilla, yo que sé, que te puedes colar... ¿Sabes? Es que claro, el tema es... Es que claro, el tema es... ¿Dónde me escondo... ¿Dónde está la cabaña? Y luego ahí abajo hay un urinario... Y la idea... La de esto me decía... Al urinario... Escóndete ahí... Que fue lo que luego dijo Z... Ve ahí al baño... Pero es que no hago... Nunca... Exacto... No... Exacto... Nunca tuve la... La curiosidad de decir... Voy a entrar ahí... Porque como me daba él por el balcón... Por la terraza... Pues no... Claro... Yo no sabía que se podía interactuar con eso... Pero la lógica sí que te dice que... Coño... Te puedes esconder ahí... Pero claro... El NPC es tan idiota... Eh... Que coño... Digo... Si me escondo mejor ahí también me puede encontrar... Entonces yo dije... ¿Y qué hago ahora? ¿Entendéis? No... No... No puedo huir... Pero sí... Un poquito WTF... Eso... Pero... Guay... Guay... Está bien como historia... Eh... De terror... A ver... Cuatro horas de juego, eh... No... Ahora que lo pienso... Tampoco... No sé... No está mal... Hay juegos de Nintendo que te duran... Pfff... Doce horas... O trece... Y paga sesenta pagos... O sea que bueno... Está bien... Está bien... Me ha molado... Me ha molado el juego, eh... Me ha molado... Está bien... Ya ha caído y ya puedes jugar tú... Eso sí... Esperaba mucho más... El director lo guardaré... Me esperaba mucho más... Screamers, eh... Han habido... Tres... Y... Me faltaba un poquito más de contexto aquí... Más de exploración... Sabes... A lo mejor una interacción de ir y conocer al que estaba en la otra línea... Aunque tampoco ver... Tampoco que haga falta pero... Pues ha estado bien interesante... O sea... La historia está guay pero... La pudiesen haber elaborado un poco más... Así que nada, gente... Está bien el streaming de... De terror... Esto lo dijo Zeta... Lo de... Lo de que lo jugase... Así que no... Pues aquí está, ¿no? Esto es una vivencia real de una persona de... América... Que asegura que es real... Eso es verdad... Pues... Cuidado, eh... Bueno, si es así entonces... Me cuadra un poco más... Que sea de esta manera... Y calza bien con el tema de ser indie... La teoría dice que los cuatro capítulos de First of Fatom... Son historias reales... A ver... Mientras no sea en plan esto lo típico de... Creepypastas... Es que flipas que te pasa algo así, eh... Yo realmente este tipo de situaciones... Yo chicos... No sería en plan de decir... Es mentira... O sea... Ni puedo decir que es verdad... Ni puedo decir que es mentira realmente... En el mundo hay cosas tan extrañas... Hay gente tan mala... Tan loca... Es que... Es que este tipo de cosas... Esos pueden ser perfectamente reales... O sea... Pueden ser perfectamente reales... Desapariciones hay... De gente... Secuestros... Es que... Igual que hay cosas buenas... ¿Vale? Lo malo también... También existe... Sí, pero si estoy explicando esto... No te puedo leer... El primero es de... De Home Alone... Yo lo taggearía... Como el incidente... De los payasos de América... Ese... Lo podemos... Jugar... Si queréis mañana... O eso... Sí... Por ejemplo... No hay casos como ese... Es que flipas... Flipas... Si te das cuenta... Abajo a la izquierda... La menina de menú del juego... Ya Pues eso Que telita Bueno Karim Me robarás la cuenta Entonces para jugar tú Este me ha costado 6 euros 5,80 y algo Y el primero es gratuito Sí, pero hay un pack Que está ahora de rebaja Que si te pillas 4 episodios Te cuesta 11 euros Lo he visto en Steam Eso sí, por lo menos Yo sé que me lo creo O sea, te digo A mí no puedo decir Fervientemente que es real Pero perfectamente lo podría ser Perfectamente lo puede ser ¿Vosotros? ¿Vosotros no habéis tenido Nunca una experiencia En vuestra vida De cruzaros con algo Que no está bien? O sea, de tener ese sexto sentido Que hablábamos antes en el stream De decir Pasa algo que no Que no es normal No habéis tenido nunca Ese sentimiento Yo lo habré tenido Creo que 3 veces O 4 En la vida Así que hay que ir con cuidado Y como os digo No importa En cualquier situación Extraña y mala No importa que tengas Que seas menor de edad Puedes ser adolescente En cualquier época de tu vida Te puede pasar Algo por el estilo No hay que bajar nunca La guardia Y las personas Siempre, ya te digo Tampoco ser un Un paranoico Pero también Saber dónde está tu lugar Y cómo te tienes que acercar Y dónde están tus límites Bueno, eso no tiene nada De componentes Sí, pero bueno Así que bueno Bueno, gente Yo creo que ha estado bien En este video Tres horitas Hemos jugado al juego No lo hemos pasado ¿Es posible que juegues A la beta de Don't Scream? Pues no lo sé No lo sé No conozco el juego Es que en los juegos de miedo Soy muy cagado Ventajas, toja Ventajas Lo he dicho Que no lo conozco Y es que ya te digo Los juegos de terror ¿Cómo que lo entenderás tú? Descarada El de Enric Lo veremos, gente Lo consultaré con la almohada Barra Mi pareja me pegará Un hostia Y me dirá Bueno Pero bueno Es lo que hay Está acostumbrado ya Pues nada, chicos Un placer Tenerlos por aquí Por la noche Espero que lo haya pasado bien En este streaming De De Howling Y nada Disfrutad del día De mañana Que es fiesta Y nada Lo he dicho Que vaya bien Voy a reportar a Drey Que es un pesado No se caiga De abajo del agua Le voy a decir Ya cállate Le voy a poner un bozal Y ya está Y recuerda, gente Felices Pascuas Y próspero año nuevo Y que disfrutéis del calor Del invierno Me dijeron Soy buena vez al grupo Chau, chau Adiós